Estamos ya en Lisboa, que empieza un nuevo CochaCurtur en Lisboa. Cuentado simplemente el traslado del aeropuerto hasta la ciudad. Hay varias formas. La que usaremos será el transporte público, el metro, que es muy barato. Cuesta un euro y medio, más medio euro por el soporte de la carceta. Así calcula que se tarda unos 40 minutos. Además también está el taxi y hay Uber, lo cual cuesta entre 11 y 17 euros aproximadamente. Y además está el aerobús, que es lo que nos anuncia, que vale 3,60. Así que elegid lo que queráis, pero nos apuestamos por precio y por velocidad al corte público metro. ¡Empezamos ya! Acabamos de realizar el check-in del hotel y la verdad es que la Zona está muy bien y el hotel es muy chulo. Estamos en lo que es la zona de La Baixa, después del terremoto de 1755. Toda esta zona se reforma y lo que queda son edificios de esa época y esto parece un edificio de esa época reformado. Y la verdad es que está muy bien, es muy bonito la reforma con mucho gusto. Este es Sergio. Hola. Nos has atendido muy bien, Sergio, muchas gracias. Sí, gracias. Porque, aparte de ser amable, pues todo lo que nos ha recomendado para hacer y tal, y lo que nos ha ayudado para hacer a una reserva que está pendiente. Vale. Sí, el edificio es antiguo, el hotel tiene aproximadamente siete años y bueno, ha sido renovada toda la ubicación. Muy bien. Y además habla español perfectamente. Sí, bueno, tal, es posible practicar en este trabajo, por eso, y me encanta, y yo también, no es un problema. Gracias, Sergio. De nada, a ti, todo bueno, hasta luego. Hemos decidido empezar por este museo, ya que da una visión global de la ciudad, desde sus orígenes hasta la actualidad, por eso, el contexto histórico y el vistazo general de lo que vamos a visitar. En la entrada os viene el audioguía, es automática, está lleno de vídeos, de un montón de información, hay incluso olores, y es muy bonito, la verdad. Entonces, a medida que pasas de una sala a otra, ya se activa el audio de lo que estás viendo, entonces es muy rápida e interactiva. La verdad es que es todo muy visual, incluso la recreación que ha hecho de terremoto es espectacular. Queda muy, muy real, que se está tiemblando el suelo y todo. Y, bueno, lo que está muy chulo es que se modernice este tipo de contenidos, y que sea tan americano. para todos los públicos, se entienden muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!